... ... ... ... ... ... Buenas noches, los periodistas del Noticiero Nacional les contamos lo que está sucediendo. A esta hora, dentro del Palacio de Justicia de Bogotá, se libra una verdadera batalla entre el ejército y un comando guerrillero del M-19. Los subversivos tienen como rehenes a 10 magistrados, por lo menos, de la corte, encabezados por su presidente, Alfonso Reyes Echandía. El ejército sostiene una encarnizada lucha a bala en el interior del Palacio de Justicia, en el cual hay tres modernos tanques ya adentro que disparan contra las posiciones de los guerrilleros. El Palacio de Justicia sufrió grandes destrozos por la acción de granadas, de balas de fusil, de metralletas. La guerra urbana, que para los colombianos se veía lejana, llegó hoy al pleno centro de la capital. Por lo menos, 40 guerrilleros asaltaron el Palacio de Justicia, en donde se sesionan la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En este sitio, frente al Congreso Nacional, las imágenes hablan por sí solas, a sólo 200 metros de la presidencia de la República, se han vivido, hasta este momento, 10 larguísimas horas de terror. La acción militar por tierra y aire logró el rescate de más de 200 personas que estaban, en esas horas, trabajando. Pero en estos instantes, todavía retumban los rockets y las balas de las ametralladoras en el interior de la sede de la justicia. Los guerrilleros están parapetados en el cuarto piso del edificio y accionan desde allí sus armas para impedir que entren las tropas que ya están dentro del edificio, que suban hasta los pisos donde ellos están. Parece que los guerrilleros tienen provisiones, cobijas y, desde luego, gran cantidad de municiones. En las zonas adyacentes al Palacio de Justicia, hay pleno control militar a esta hora. Es terrible lo que ha acontecido hasta este momento. Estas imágenes que estamos mostrándoles a ustedes dan apenas una idea de lo que está pasando allí. Otros detalles del violento asalto guerrillero al Palacio de Justicia los tiene Jesús Martínez. Quien estaba en esos momentos muy cerca de este sitio. Veamos. Se cumplen 10 horas de ocupación guerrillera de la Corte Suprema de Justicia tomada hoy por un comando del M-19. Unos 30 hombres camuflados de policías descendieron de un bus urbano y penetraron a la corte por la puerta central y otros por el sótano. A los pocos minutos, se montaba en la Casa Museo del 20 de Julio, a un costado del Palacio de Justicia, el primer cuartel de operaciones para enfrentar la acción guerrillera. Allí el comandante de la Policía de Bogotá, General Vargas, recibió autorización de mandos superiores para tomarse la corte. Ofreció dos alternativas. Ambas fueron autorizadas y ambas se cumplen. La primera consistía en penetrar con tanques de guerra cascabel al interior de la corte, derribando la puerta como en efecto se hizo hacia las 2 de la tarde. Luego, casi simultáneamente, se puso en desarrollo la fase 2 del operativo militar, la incursión con tropas aerotransportadas. Para ello, se utilizaron dos helicópteros de la policía. El ingreso de los tanques de guerra fue posible con el apoyo de una verdadera lluvia de plomo. Participaban miembros del batallón guardia presidencial, los primeros en llegar a la corte, agentes de policía, elementos de la brigada de institutos militares, la guardia especial del DAS y agentes del F-2 y el B-2 fuertemente armados. Las balaceras fueron continuas. Testigos de la llegada de los guerrilleros informaron que estos descendieron con numerosas cajas que a la postre resultaron ser millares de municiones. Después de cuatro horas de intensos combates, fuerzas de seguridad rescataron a los primeros ciudadanos que estaban dentro de la corte. Todos eran considerados sospechosos. Las secretarias y auxiliares de los magistrados imploraban un mejor trato. Los primeros rescatados fueron retenidos en el museo del 20 de julio, donde se montó también el operativo investigador militar. Todos son sometidos a intensos interrogatorios. Los archivos de la corte fueron incendiados. El humo invadió todas las secciones de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Varios disparos se hicieron entonces desde la calle para romper los vidrios de la corte y permitir la salida del humo. Se buscaba evitar que en el interior del palacio perecieran algunos por asfixia. Para la toma del palacio de justicia por parte de los guerrilleros y luego la contraofensiva de las Fuerzas Armadas, se utilizó toda clase de armamento, desde pistolas y revólveres hasta armamento pesado, helicópteros artillados, tanques cascabel, bazucas, ametralladoras, subametralladoras, rockets y granadas de mano. Desde la Corte Suprema de Justicia, Jesús Martínez, Noticiero Nacional. Eso fue lo que vio Jesús Martínez. En otro sector del asaltado Palacio de Justicia está Jairo Alberto Marín. Este es su informe. Se cumplen 10 horas de intensos combates dentro del Palacio de Justicia y ahora se abriga la posibilidad de un pronto arreglo. La Fuerza Pública mantiene acordonada toda la zona céntrica de Bogotá. Adentro, varios magistrados aún son rehenes de los guerrilleros del M-19, que hoy se tomaron cruentamente el máximo símbolo de la justicia colombiana. Pese al peligro, aún a esta hora, después de un fuerte aguacero, los curiosos se agrupan frente a los cordones de policía que mantienen la prudente distancia del sitio donde aún se combate. Jairo Alberto Marín, Noticiero Nacional. Extraoficialmente se ha indicado que en la acción del ejército fueron dados de baja por lo menos 20 de los 40 guerrilleros que hicieron el asalto al Palacio de Justicia. Oscar Galvis con más información. A alrededor de 20 guerrilleros habrían muerto hasta esta noche en la acción de toma del Palacio de Justicia. Dos militares y tres civiles también perecieron. Los oficiales de la policía identificados como León Arisa del F2 y José Fonseca Villada de la Cuarta Estación son los militares muertos. De los tres civiles muertos solo uno había sido identificado hasta ahora. Se trata del vigilante del edificio Jorge Tamayo. Las autoridades han reportado a varios oficiales del grupo operaciones especiales GOES heridos. Dos niñas estudiantes se salvaron milagrosamente. Su padre las había dejado dentro del carro mientras adelantaba una operación bancaria. Al salir las encontró en medio del violento tiroteo. Salieron del vehículo cuando a éste se le incrustaban las ráfagas de ametralladoras. A esta hora no saben cómo están vivas. Vieron con terror cómo ingresaba al Palacio de Justicia la guerrilla. Pues entró un camión muy bruscamente entró tumbó las lámparas todo lo que había y empezaron a echar bala. Al carro primero le echaron le pegaron una bala atrás y entonces nosotras nos agachamos nos metimos debajo del carro y abrimos la puerta. Entonces un señor era al frente y le dijimos qué podíamos hacer y nos dijo que nos entrábamos al restaurante. Hombres y mujeres que estaban en el interior del Palacio de Justicia vivieron horas terribles. Cuando fueron liberados expresaron su angustia. Marta Seinfeld habló con estas personas. Mujeres angustiadas secretarias aseadoras vivieron hoy horas de angustia y de zozobra durante la toma del Palacio de Justicia por un grupo guerrillero. Después de varias horas de retención fueron liberadas en medio de un intenso tiroteo. Escasamente balbucearon frases de angustia. Más de 150 personas iban pasando del Palacio de Justicia a la llamada Casa de Florero en donde eran examinadas por médicos e interrogadas por las autoridades. Luego fueron liberadas paulatinamente. Llanto, histeria y caras de angustia fueron el común denominador en este sitio del centro de Bogotá que ha sido la noticia en el día de hoy. Marta Seinfeld Noticiero Nacional. El fiscal del Consejo de Estado doctor Álvaro León Cajiao vivió hoy una terrible aventura en el Palacio de Justicia. Está aquí en el estudio para contarnos detalles del asalto en unos instantes. Así trabaja el corazón de su automóvil para que esa poderosa máquina venga por mucho tiempo aceite LUMAX viscosidad estable porque LUMAX lubrica uniformemente todas las piezas del motor y las protege contra el desgaste y la corrosión hasta el próximo cambio. Eso es viscosidad estable. LUMAX de Shell larga. Desde las 11 y 30 de la mañana de hoy hasta esta hora de la noche continúa la situación sin solución acá en el Palacio de Justicia. Estos fueron más o menos los hechos contados cronológicamente por el Noticiero Nacional. 20 minutos después de la toma hacia las 11 y 50 el batallón guardia presidencial rodeó el palacio. Fueron los primeros soldados en entrar a la edificación. A las 12 toda la fuerza pública estaba en el lugar y se inició la preparación de la operación rescate. Las gentes que se arremolinaron en el sector empezaron a huir al escuchar el tableteo de las metralladoras y las explosiones de las granadas. El comercio cerró sus puertas. A las 12 y 30 llegaron los tanques del ejército. A la 1 de la tarde el comando operacional tomó decisión de tomarse el Palacio de Justicia. El combate adquirió más intensidad. Desde entonces los tiroteos fueron permanentes. Tres tanques penetraban por la puerta principal de la corte por orden del gobierno. El comando aerotransportado del COES reforzó la acción introduciendo sus efectivos por la terraza del palacio. Aquí el combate se trasladó al interior del palacio. La acústica hacía más dramática la situación y aumentaba el pánico entre los magistrados y los empleados de la corte y el Consejo de Estado. A las 3 y 25 lograron ser rescatados los primeros grupos de personas que se encontraban en el primer piso del edificio. entre balacera y balacera fueron logrando evacuar a las gentes. A las 4 de la tarde el presidente de la corte Alfonso Reyes de Chandía habló con RCN y pidió cese al fuego. Dijo que así se evitaría un desenlace fatal. De ahí en adelante solo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras y las explosiones de bombas y granadas. Esta noche los combates continúan. Y de aquí quién sabe qué más pasará ni cuántas horas más tendremos que esperar. Gabriel Ortiz Noticiero Nacional. Gracias.